Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Dios Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir Arrepiéntase y acérquense al Señor para decirle Perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos Pues solo en ti encuentra piedad el huérfano Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor Los amaré aunque no lo merezcan Porque mi cólera se ha apartado de ellos Seré para Israel como Rocío Mi pueblo florecerá como el lirio Hundirá profundamente sus raíces como el álamo Y sus renuevos se propagarán Su esplendor será como el del olivo Y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano Volverán a vivir bajo mi sombra Cultivarán los trigales y las viñas Que serán tan famosas como las del Líbano Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar Pues soy como un ciprés siempre verde Y gracias a mí tú das frutos Quien sea sabio que comprenda estas cosas Y quien sea prudente que las conozca Los mandamientos del Señor son rectos Y los justos los cumplen Los pecadores en cambio Tropiezan en ellos y caen Yo soy el Señor Dios tuyo Escucha mi voz Oigo un lenguaje desconocido Retiré sus hombros de la carga Y sus manos dejaron la espuerta Clamaste en la aficción Y te libré Yo soy el Señor Dios tuyo Escucha mi voz Te respondí oculto entre los truenos Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah Escucha Pueblo mío Doy testimonio contra ti Ojalá me escuchases Israel Yo soy el Señor Dios tuyo Escucha mi voz No tendrás un Dios extraño No adorarás un Dios extranjero Yo soy el Señor Dios tuyo Que te saqué del país de Egipto Yo soy el Señor Dios tuyo Escucha mi voz Ojalá me escuchase mi pueblo Y caminase Israel por mi camino Te alimentaría con flor de harina Te saciaría con miel silvestre Yo soy el Señor Dios tuyo Escucha mi voz Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Se le acercó un escribo Me preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió El primero es Oye Israel El Señor nuestro Dios uno es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos El escriba le dijo Maestro Verdad has dicho Que uno Es Dios Y no hay otro fuera de él Y al amarle Con todo el corazón Y con todo el entendimiento Y con toda el alma Y con todas las fuerzas Y el amar al prójimo como a uno mismo Es más que todos los holocaustos Y sacrificios Al ver Jesús que había respondido Con tanta sensatez Le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ninguno se atrevía ya a preguntarle No estás lejos del reino de Dios También se atrevía ya a preguntarle ¡Gracias!